No se olvide, es Gabriela Vergara, la invitada de Belén Marrero en Belén con las estrellas, o las estrellas con Belén, igual usted va a disfrutar un mundo porque se va a enterar de todos los secretos de Gabriela y como yo no me los quiero perder, yo me siento ahí. Claro, a verlo en primera fila. ¿Usted no quería los secretos de Bárbara Palacio cuando vino? Yo quiero los de Gabriela Vergara. Ah, yo también, yo quiero saber. No, no, pero los que usted quiere no son los mismos que quiero yo. Ah, no, es verdad, sí, es verdad. No, no, bueno, pero ahí ven, no importa, ahí para todo el mundo, para todo tipo de público. Bueno, yo se lo voy a dejar como me lo vendieron, sin ganarle ni medio, se lo voy a dejar a precio de panas. A precio de panas me lo voy a dejar. A precio de panas se lo voy a dar. Me parece muy bien. Bueno, de eso sí sabe Newman Pérez, él es el creador de esta página que se hace desde Venezuela para el mundo, como él mismo nos comentaba. Y bueno, su emprendimiento le da mucha esperanza a un país, porque en una circunstancia de crisis como la que vive Venezuela, mantener a una nómina, además seguir apostándole a Venezuela. De hecho, él decía que, bueno, que le ofrece muchas ventajas a quienes participen en la compra y venta de sus productos, de sus artículos, justo en ese sitio, en el ciberespacio. Bienvenido Newman. Bienvenido. Ah, muchas gracias. Bienvenido. Primero que nada, ¿de dónde sale ese nombre de apreciodepana.com? Bueno, este, luego de ir dos meses pensando en un nombre que impactara, se me ocurrió que si rolo de ganga, full ganga, mega oferta, o sea, mucho, hasta que por fin, luego de dos meses, di con el nombre apreciodepana.com, llamé a mi programador principal y sí estaba libre el dominio. Y, pues, aprecio de pana, es un, este, en Venezuela, pues, todo el mundo sabe qué es pana, pero fuimos descubriendo que en Colombia también, en Puerto Rico también, incluso llego aquí a Miami y caemos como en esa discusión, si van a saber qué es pana. Y en eso estamos, en dar a conocer un producto para los venezolanos y próximamente, para el otro año, para el mundo. O sea, queremos, pues, expandirnos por toda Latinoamérica. ¿Qué se puede vender allí o qué se puede comprar allí? Mira, lo que, lo que deseen, pueden comprar y vender lo que, lo que quieran, cualquier producto, este, siempre y cuando, pues, esté bajo las leyes de cada, de cada país. Es decir, si yo mañana quiero salir de, de un vehículo usado, o quiero salir de un mueble, o quiero comprar, me meto a preciodepana.com, y de verdad las cosas, los artículos son a precio de pana. Sí, son a precio de pana porque, fíjate, este, ¿cuál es la lógica? Cualquier otro Market Play te cobra el 10%, el 5%, nosotros lo hacemos gratuito, o sea, no cobramos absolutamente nada. Pueden usar la mejor tecnología hecha por venezolanos, este, que tenemos un nivel bastante alto, según lo que nos comentan, las personas están bastante agradecidas con la plataforma, y, como no cobramos comisión, pues, obviamente los precios deben de ser más bajos. Ahora, te pregunto algo, porque cuando yo he utilizado esas plataformas como para comprar y vender, y lo que te da confianza para hacer el negocio con, con esa persona que aparece allí, es que hay la recomendación, ¿no?, previa. Ustedes están comenzando, ¿cómo, cómo van a ir generando esa confianza? Por ejemplo, si yo quiero vender algo, que la gente sepa que, que yo voy a hacer una transacción, pues, honesta. Recuerda que apreciodepana.com es un mediador. Entonces, lo que hace es que las personas se conozcan. Generalmente, nosotros tenemos un filtro donde le pedimos a las personas su RIS, su registro de comercio, todo lo que necesitan para vender dentro de la compañía. Y tenemos ciertas recomendaciones allí. Incluso, ahorita en el grupo de Facebook de Aprecio de Pana, ya pasamos los 5.000 usuarios, y en la página ya vamos por los 15.000 usuarios. ¿Ya llevas contabilizadas las operaciones que se han hecho? Sí, por Google Analytics, nos están dando siempre un reporte. Sí, pero no me refiero al número de gente que ha pasado, sino a las operaciones comerciales que se han hecho. ¿Tienes un monto cuántos miles o millones de bolidas? Las operaciones ya estamos llegando a 10.000. Aspiramos que, ponle entre enero y febrero, ya lleguemos a las 30.000 operaciones. Aparte de eso, pues, estamos desarrollando un sistema de reputación, estamos desarrollando un sistema administrativo para que las personas puedan facturar desde la página. Entonces, todo va a ser gratuito, lo cual va a... El hecho que nosotros no cobremos va a generar que las personas no le tengan que incrementar a los productos que deban de vender. Claro, que es muy importante en un país ahora con esta inflación, ¿no? Imagínate. Te pregunto, ¿por qué se te ocurre generar esta plataforma? Bueno, luego de los 25 años, yo vi una película que se llama Piratas de Silicon Valley, que es como Bill Gates logró quitarle la idea a Steve Jobs, el creador de Apple, y me inspiró bastante esa película como Steve Jobs, luego de que lo votan de su empresa, vuelven y lo llaman, incluso es el CEO más famoso de todos los tiempos, y inspirado en él, desde mi cuarto, yo creando, publicando por el Facebook, yo dije, oye, ¿por qué no ser una plataforma? Y empecé desde mi lacto, empecé ayudándole a vender cosas a mis amigos, a mis amigas, y ya llegó un momento que en mi cuarto, pues, tenía muchas, muchas cosas, me tocó contratar una secretaria, luego un mensajero, y así sucesivamente fue creciendo la empresa, y ahorita ya somos 35 personas dentro de la compañía. Ahora, si yo quiero comprar o vender, yo no necesito hablar con nadie, todo se puede hacer online, te pongo mi RIF, si es el caso de una patente de comercio, te la pongo, si soy una persona natural, todo eso, sin necesidad de levantar el teléfono y hablar con nadie, todo online. Todo online, vía por correo, por lo menos para registrarte como vendedor, te registra, luego la página te va a mandar automáticamente un correo, solicitamos los siguientes datos para que puedas vender en el sitio, y lo verificamos, ok, por medio de otras páginas, verificamos que el RIF sí sea cierto, que la cédula sí sea cierta, para evitar cualquier tipo de estafa dentro de la página. Bueno, nos quedan menos de dos minutos, si es tan amable nuestro querido director, podemos poner nuevamente esta. Esta es la página apreciodepana.com, compra y vende lo que quieras, como ha dicho Newman, pues el ser intermediario no significa que usted va a pagar algo más o el 10% por comprar o por vender. Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor no me la van a contestar, ¿y de qué viven ustedes en el aire? Porque si ella no paga de más, yo no me quita el 10%. Bueno, nosotros ahorita le trajimos una propuesta a Google para por medio del tráfico empezar a ganar dinero. A recibir el dinero. Entonces, por tráfico lo pensamos hacer. Eso es bien interesante porque no pones al consumidor a pagar el producto final para que tú ganes, sino lo haces a través de tu mercadeo. Y lo mejor de todo es que, mira, nos sentimos orgullosos de nuestro país, a pesar de lo que está pasando. Esperamos que Venezuela retome su rumbo democrático. ¿De dónde eres? De Táchira. Uy, yo no le habíamos dado cuenta. Yo nada más lo pregunté por nomás. Con mucho orgullo. Pero, mira, ya hay un grupo de emprendedores luchando por Venezuela. No nos vamos a ir del país. Vamos a seguir luchando. Y al contrario, vamos a hacer que se expanda la página. Y, bueno, vamos bastante fuerte. Vamos por el buen camino. Muchas gracias, Newman, por estar con nosotros. Gracias, Newman. Y por compartir tu trabajo con nosotros. Nosotros, amigos, ha llegado el momento en que yo le digo a ella algo, pero antes, ustedes no se vayan porque no es el final del programa. Ya viene Belén, viene Gabriela Vergara. Sí, señor. Ay, el péndulo, los secretos, la llamada de usted. Una cosa maravillosa. Así que no se lo pierdan. Entretanto, yo le digo a ella, aló, Carla. Buenas noches, señora Costa. No se vaya, viene Belén. Buenas noches. Buenas noches.